Canto Andino Internacional alistó sus mejores cámaras para grabar una de las fiestas más importantes del Perú. Una vez más visitó la hermosa provincia de Recuay en el departamento de Ancash para celebrar las fiestas patronales en honor al señor de Burgos. Recuay forma parte del Callejón de Huaylas. Este pueblo lleno de historia, cultura y tradición tiene una hermosa plaza de armas que en el medio tiene una pileta ornamental donada por los franceses. Asimismo frente a él se encuentra la bella iglesia de San Ildefonso. Ahora nos ubicamos en la región Ancashina, Ancash, Perú. Nuevamente estamos ahora en la provincia de Recuay, a la entradita del Callejón de Huaylas. Esta provincia celebra hoy la fiesta patronal del señor de Burgos a nombre de sus mayordomos de John Astor Lugo y la familia Lugo pasando a su mayordomía en 2023. Con todo, cumpliendo con todos los cánones religiosos, su misa, su posesión y el espectáculo grande que se dio con Amaranta aquí en la noche de serenata. Y así mismo seguimos nosotros conociendo y todo este acontecimiento se cierra con Corría Toros y todo esto ya lo veremos en la segunda parte. Gracias linda gente de Recuay. Aquí es el pórtico de entrada para el Callejón de Huaylas, el Callejón de la Cordillera Blanca aquí en la zona Ancashina. Veamos esta primera parte en Conociendo el Perú. Ni bien llegamos a este encantador pueblo, escuchamos a la banda tocar. De inmediato seguimos al sonido de la música que nos llevó a la gruta. Aquí es la entrada al pueblo. En este lugar toda la gente estaba reunida bailando al ritmo de la banda y acompañada de un sol radiante. La banda Armonía Perú tocó sus mejores canciones. El mayordomo John Astor Lugo y su familia disfrutaban del baile. La cerveza y la buena música no faltó en esta celebración. Quien se llevó las miradas de todos fue la encantadora muñequita de 81 años. Ella llegó de Chiquián para sacar sus mejores pasos en este festejo. La invitada especial del mayordomo bailó alrededor de una botella de cerveza y fue el alma de la fiesta. Acompañados de la banda, toda la población se trasladó hasta la plaza de armas con algarabías, bailes, cantos y mucha alegría. Este camino lo encabezó el mayordomo John y su familia, pero quien se robó el show fue la muñequita. A partir de hoy estamos celebrando la fiesta patronal de Burgos de Recuay. Ahora sí estamos empezando hoy. Tenemos algunos días más para darle fuerza. En cadaísimo fue una parte de la fiesta y pues estamos empezando muy bien. Al llegar a la plaza de armas, todos siguieron bailando al compás de la banda. Las cervezas y las sonrisas era lo que más abundaba en este lugar. Las personas danzaron sin parar ya que el día recién estaba comenzando para ellos. La muñequita con una botella de cerveza dedicó un tema a su mejor compañero de fiestas. Especialmente he venido porque soy invitada a cada pueblo tan hermoso que es Recuay por parte del mayordomo John y toda su familia en general. Y les felicito que están haciendo una bellísima fiesta y por eso estoy aquí. Y soy la tic-toctera de Chiquián, la muñequita, la más conocida como muñeca. La fiesta recién comienza. Las donaciones de cervezas de parte de la familia de John siguen llegando para poner sazón a esta celebración que durará varios días. Las anacas de Pomabamba, Shumahuaita, danzaron el Chimaichi con mucho coqueteo y alegría. Con pañuelo en mano y meneando de un lado a otro, gozaron de la banda. Bien, muy buenos días. Estamos celebrando las festividades en honor al señor de Burgos. El día de hoy tenemos la gran víspera a nivel de la provincia y de verdad estamos muy emocionados, muy felices de tener a nuestros visitantes nacionales y extranjeros aquí en Recuay. Recuay es una de las 20 provincias de Ancash, la que tiene mayores atractivos turísticos. Nosotros tenemos rutas turísticas de trascendencia nacional, como es la ruta del cambio climático, Pastor Uri, Jatumachay, la laguna de Antacocha, Keshki, se hace canotaje en el río Santa. Entonces, maravillas turísticas que tenemos aquí. Así se festeja en Recuay. Este encantador pueblo, como pocos en esta región, conserva las características de los pueblos coloniales. En algunas casas se observa techos a base de tejas de arcilla roja, paredes de adobe y calles estrechas que se mantienen con el paso del tiempo. Además, se aprecia hermosas ventanas, portones y balcones tallados de madera. Todo un cuadro de arte. Luego de un baile, las personas se trasladaron a la casa del mayordomo John Asto para disfrutar de un delicioso almuerzo, cargar las baterías y seguir con la celebración. Con el corazón contento y la barriga llena, el pueblo se trasladó con algarabía, canto y baile al ritmo de la banda a la plazuela de Burgos para ingresar a la iglesia del mismo nombre. Al compás de la banda, todos ingresaron a la iglesia. John, con una bandeja en la mano y acompañado de su familia, caminó hasta el altar lleno de fe. Después, se dio inicio al cambio de vestimenta al señor de Burgos. Con un manto blanco, se realizó este acto. Al caer la noche, inició la misa en honor al señor de Burgos. Decenas de fieles estuvieron presentes para venerar la imagen sagrada con mucho agradecimiento. La gracia de nuestro señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que estén con todos ustedes. Y con nuestro espíritu. Hermanos, en este día... Al terminar la misa, las personas salieron a recibir su deliciosa ponchada con unos ricos panes gracias al mayordomo y su familia. Este ponche estuvo perfecto para calentar a los presentes, el frío de Recuay. Uno por uno se acercó para recibir su caliente ponche, una bebida tradicional e infaltable de Recuay. La fiesta no termina. Después de la ponchada, pues ese es el momento para que la banda comience a tocar y el baile se apropie nuevamente de la celebración. El cansancio aquí no existe. El frío de la noche no es una excusa para dejar de divertirse. Todos al ritmo de la banda sacaron sus mejores pasos. Allí la alegría no faltó y la cuota de luces y algarabía puso la quema de fuegos artificiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!